hola hola amigos bienvenidos a racing garage su canal de mecánica en el salvador hoy vamos a tener un vídeo totalmente diferente normalmente enfocamos nuestros vídeos para a todos los amigos colegas emprendedores y entusiastas pero hoy nos vamos a enfocar un poco más a la gente que no le interesa aprender cómo hacer el proceso porque ya tenemos un vídeo le vamos a dar por aquí la etiqueta donde cómo se hace el proceso de di sino que les interesa saber qué qué es lo que hacemos en racing garage y cómo lo hacemos para darle el servicio de descarbonado con nuestro sistema de boya y la marca bg que es una marca 100% americana que tenemos boletines técnicos de marcas de alto nombre o reconocida marca mundial que lo recomiendan en sus servicios de agencia así que bienvenidos a racing garage somos su taller especialista bueno compartimos compañeros con ustedes lo que es la parte de la carbonía ese es el resultado de la ausencia del combustible que bañaba las válvulas cuando iban los inyectores en la parte superior de la admisión dando como resultado válvulas resecas que se contaminan con hoy en o carbonía como le conocemos para fundamentar lo que es nuestro servicio bg que nosotros ofrecemos en nuestro centro especializado racing garage estamos aquí con información técnica para compartir con ustedes y de manera oportuna poder fundamentar lo que es el servicio que nosotros realizamos porque en este caso nos hemos metido con acá el programa de información técnica con el que trabajamos acá en racing garage y hemos puesto un hyundai adsense del año 2015 porque porque aquí habla cuando tenemos algún código algo pero más sin embargo quiero entrar en profundidad en el tema del procedimiento de limpieza de carbón del motor entramos aquí está lo que es el boletín técnico technical service boletín y vamos a entrar acá hyundai misma cuando saca un boletín técnico reconoce una de las falencias de su sistema no es que el sistema no sirva simplemente que el sistema de inyección directa a gasolina tiene como consecuencia el carbón entonces el hyundai en la fecha del 2010 noviembre del 2010 emite este boletín a donde trata de contrarrestar lo que es la parte de la carbonía no que es el producto que hasta tenemos acá la parte original o la si el número de parte original del producto y que se llama hyundai fuel system cleaner plus pero qué es lo que hyundai o cuál es el proceso de hyundai de poner una botella que estamos viendo aquí a la 20 onzas en una tancada para motores mpi o sea multipunto e inyección directa gd y que se use cada 3000 millas verdad donde se habla que el combustible ya con este aditivo a través del uso que se lo vuelve largo acabarse una tancada es bastante complicado para ver un resultado inmediato limpia inyectores válvulas de admisión y alguna carbonía que pueda tener el sistema como el caso de lo gd dice que no se recomienda hasta aquí hay una advertencia que se ocupe con poco combustible porque puede ocasionar daños así que hyundai ya manifiesta que hay un proceso a través del uso de un de un componente químico aquí se le responde a la gente que critica o cuestiona nuestros servicios cuando dicen que echarle este montón de químicos daña los motores que da tapa los catalizadores que ese proceso no es correcto con esto le regalamos una respuesta fundamentada a la gente que todavía tenía dudas hasta llegar aquí qué pasa con esto en el salvador encontramos este producto no lo buscamos fuera del país si busquemos lo fuera del país aquí tenemos a y ve y aquí aparece alguien que lo tiene podría ser el precio en este momento no nos importa sino que estamos viendo que las opciones que más salen son los productos con que trabaja racing garage aquí está el 44 k de la marca bg que hace exactamente lo mismo y con el mismo procedimiento que recomienda el fabricante aquí habla incluso del pack de lo que cuesta en eeuu obviamente no aquí en el salvador del pack que nosotros ocupamos para la limpieza gd y como manda el fabricante entonces nos vamos a amazon a ver si lo encontramos siempre con la parte original y el nombre y tampoco encontramos nada de hyundai así que por eso nosotros acá en racing garage trabajamos con la marca 100% americana bg beers beers and gears que sería como valeros y engranes así que con esto nos vamos a ir a ver unos boletines técnicos del fabricante así como hyundai que recomiendan los productos bg pero no quiero compartirles con ustedes un par de boletines técnicos nada más donde la marca mitsubishi en su línea pesada de motores diésel estamos hablando que mitsubishi ordenan sus servicios de agencia para la limpieza de su inyección directa productos bg y estamos viendo toda la cantidad de productos bg que pasas mitsubishi recomienda la marca bg ahora tenemos acá jaguar jaguar cuando detecta mis fire en su sistema de inyección directa a gasolina que recomienda la marca jaguar jaguar en servicios de agencia bg 44k y el intake cleaner system ahora land rover cuando tenemos mis fire que detecta la que recomienda la van rover también vuelve a recomendar nuestros sistemas de limpieza bg que tenemos por acá toyota la marca toyota que recomienda toyota para su sistema de inyección directa a gasolina vamos a adelantar para que aquí explica un poco de algunos otros procesos más sin embargo el que nos interesa es este proceso de limpieza proceso de limpieza gdi para toyota servicio recomendado por el fabricante para las agencias es el sistema que ofrecemos en racing garage recuérdese que nosotros hemos sido capacitados e instruidos por la empresa bg para replicar los procesos justo justo como demandan los fabricantes aquí vuelve a ver un boletín técnico para la discovery 3 discovery 4 y que manda cual es el proceso motores de gasolina cual es el proceso que manda también acá siempre siempre ocupando nuestros productos bg así que compañeros si después de esto usted tiene alguna duda nuestro servicio creo que ya nada lo va a ser cambiar de parecer ahora les explicamos cómo hacemos el servicio en racing garage compañeros no sin antes compartirles acá nuestro producto 44k que adicional que hace todo lo que el fabricante requiere requiere o los fabricantes requieren nuestro producto tiene una ventaja que al estarse quemando y seguir limpiando después del proceso que se le hace nos cuida los catalizadores le da servicio al catalizador recuérdense que la carbonía y el carbón se atasca y se va hacia nuestro catalizador ese es un plus adicional de bg nuestro proceso inicia con un escaneo para ver si el carro trae códigos y no confundirlo con los que se podría generar a la hora de realizar el servicio como siguiente paso aplicamos el 44k al tanque el producto clave del servicio recomendamos usarlo tanque lleno posteriormente preparamos la boya para hacer la limpieza de la garganta aceleración manifold de admisión y lo que sería el carbón atacándolo de manera directa a través de la garganta obviamente preparamos todo la parte del vehículo desmontamos todo lo que haya que retirar y comenzamos el rociado directamente a la garganta en nuestro proceso aceleramos el vehículo cada cierta cantidad para que el químico penetre de manera más directa a lo que es toda la admisión entonces compañeros la pregunta es que se hace la carbonía pues la carbonía quemada sale por la tubería de escape cuando se hace el proceso de aceleración pero sale totalmente disuelta no salen fragmentos ni sedimentos ni nada como para tapar el catalizador como algunos creen entonces posteriormente preparamos el último la última lata de bg que es la que limpia los inyectores de manera directa suspendemos lo que es el combustible del carro e intervenimos el riel de alta perdón intervenimos lo que es la bomba de alta presión ponemos la boya con el tratamiento de inyectores sin desmontarlos y ponerlos en riesgo innecesariamente arrancamos el vehículo lo hacemos funcionar y comienza la limpieza de inyectores que también necesita el vehículo para funcionar mejor compañeros como siempre después de cada realización de un servicio GDI se sale a dar una vuelta de recorrido carretera para que lo que es la presión de combustible estabilice y el vehículo comienza a funcionar de manera normal esto se hace porque se despresuriza todo lo que es el sistema de baja y de alta presión en el vehículo cuando se intervienen los inyectores si después de esto si después de esto el vehículo ya no representa ningún problema se llega al taller se vuelve a chequear con el escáner a ver si se ha generado algún tipo de código que no está fuera de la realidad si es así se borra código y queda el vehículo completamente listo para que se vaya con el cliente bueno compañeros con esto les compartimos lo que es uno de los servicios predilectos de la gente de hyundai ikea y las demás marcas de inyección directa a gasolina espero que les haya gustado la información vertida si les gusta lo que he visto no olvide dejar su me gusta suscribirse activar la campana de notificaciones y si quieres saber o cómo encontrarnos o visitar nuestra fanpage debajo del vídeo la fanpage de racing garage automotriz no olvide ir a dar su me gusta y si quieres saber dónde estamos aplicaciones satelitales como waze google maps como racing garage automotriz nos puede visitar sin más que compartirme y agradecerles somos racing garage y yo soy marlon flores nos vemos en la próxima